Tuve la oportunidad, justamente antes de la Semana Santa, de tener una reunión con el Consorcio de Transportes, al que fuimos también convocados el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, y bueno, pues estuvimos, nosotros habíamos hecho una reclamación, en la medida en que entendíamos que el búho que tenía como cabecera a luche, era más interesante para los vecinos y las vecinas de Fuenlabrada, realizarlo a la zona de Atocha, y esto fue lo que se nos comunicó, lo que pactamos con el Consorcio, y entendemos que es muy buena noticia para la ciudad. Hay que tener en cuenta que la zona de Atocha es una zona más concurrida, más accesible a cualquier ciudadano y ciudadana que quiera venir a la ciudad, mucho mejor, me refiero en cuanto a la noche, tiene que ver mucho mejor que la zona de Aluche, y bueno, pues la buena noticia es que vamos a tener dos líneas que van a conectar con la zona de Atocha, en horario nocturno. Esto vamos a ir en un mes y medio, nos dimos de plazo con el Consorcio, para ponerlo en marcha, e iremos anunciando cuáles van a ser los periodos, porque no solamente aumentamos en líneas, sino que aumentamos en periodo de, en frecuencia, y sobre todo aumentamos un poco más entre diario, pero sobre todo los fines de semana, que yo creo que es cuando más gente se desplaza a Madrid en el horario nocturno. Bueno, yo tengo que decir que he recibido muchas felicitaciones por muchos vecinos y vecinas de Fuenlabrada, pero sobre todo por mucha gente joven que también se desplaza en los fines de semana, ¿no? O sea que no solamente va a beneficiar a trabajadores y a trabajadoras con el desplazamiento a Madrid en horario nocturno, sino que también a la nuestra juventud que se desplaza en ese periodo de tiempo. La importancia de la noticia es que es una reivindicación histórica de nuestra ciudad y que hace escasamente diez días, pues el ayuntamiento de Fuenlabrada, justo con el ayuntamiento de Leganés, pero fundamentalmente Fuenlabrada, que era la que peor estaba comunicada con Madrid, lo hemos conseguido, ¿no? Yo creo que es un éxito rotundo, pero claro, esto, o sea, si tenemos la cabecera en Atocha, no la podemos tener en Aluche. O sea que era una reivindicación que hacíamos, con lo cual yo creo que bienvenida sea. Los vecinos, la verdad es que la aceptación que han tenido ha sido muy buena en principio y, bueno, les vamos a ir informando, bueno, en días posteriores, pues no solamente cuál va a ser el trayecto, porque va a haber dos líneas, una que se incorpora más a la zona de arroyo avanzada y otra que acabaría más por la zona del Naranjo, todo lo que tiene que ver la zona a este lado de la vía, ¿no? Entonces yo creo que es una muy buena noticia y las valoraciones de otros grupos, pues me va a permitir, porque también hemos entrado en cierta batalla de quién ha sido, quién ha conseguido, bueno, pues lo hemos conseguido todos los vecinos y vecinas de Fuenlabrada y esto es lo que hay que tener en cuenta.